¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. Amigos, llegó la nueva temporada, nuevo capítulo, nuevo mapa, nuevo todo. Y les voy a ayudar con todos esos desafíos, todas esas misiones. En este video vamos a ver, vamos a hacer ese. Recibe tu siguiente objetivo en la plataforma de lanzamiento. Son dos pasos, pero vamos a tener que venir aquí y luego nos va a dar una segunda misión. Así que vamos con ese intro y les voy a enseñar cómo hacer este desafío. Como primera parte vamos a tener que aterrizar en esta zona, desde aquí, aquí exactamente. Y una vez que vamos a caer aquí, vamos a tener que recibir una misión, que es la que vamos a recibir ahorita. Mira, dejamos algunos elementos esenciales de guerra en el infinito vacío del espacio, por lo que lanzaremos un cohete de recuperación. El problema es que alguien no quiere que lo hagamos. Tengo mis sospechas sobre quién podría ser. Destruye los tres inhibidores de señal. Ok, ahora tenemos que destruir inhibidores de señal. Es lo que vamos a hacer exactamente y lo tenemos que hacer en esta zona. Así que les voy a enseñar la ubicación de dónde están esos inhibidores. Miren, estos son los inhibidores. Estos de aquí. Vamos a tener que romperlos. El primero se encuentra aquí. Ahí está. Esperen. Ahí está. El primero se encuentra acá y vamos por el siguiente. Aquí está el segundo. Voy en la isla. Aquí está. Les enseño. Segundo. Y vamos por el tercero. Aquí se encuentra el tercero. Nosotros venimos, lo rompemos y con eso tenemos nuestro desafío completado. Si encontramos lo que buscamos. Esa es la ubicación. Les pediré que te traigan una roca espacial de regalo. Y con eso terminaremos nuestro desafío. A veces recibe a tu próximo en el monumento. A veces ya son otras. Pero con eso terminamos el desafío de la plataforma de lanzamiento que son aquí. Así que bastante rápido y bastante sencillo estos desafíos. Espero que les haya gustado el video o haya sido su ayuda. Y saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda en el Fortnite. Yo los amo mucho y los vemos en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.